Se usa para referirse a un golpe pero que tú le das así como La palabra violín se usa para referirse al mal sudor cuando a uno se le revienta el ala Como que esta situación hace sí Hola, hola, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar palabras que se utilizan en Venezuela Y existe, existe la probabilidad de que solamente se usen en esa parte de este bello globo terráqueo Tenemos como un año aproximadamente que no hacemos este video Wow, un año ya tengo aquí con ustedes Qué emoción, qué alegría, por aquí seguimos Pues yo tuve que dejar de usar muchas de estas palabras o sustituirlas Porque realmente la gente no me entendía Yo soy costeña y bueno, la mayoría de los costeños alrededor del mundo hablamos muy rápido A eso súmale todo ese montón de palabras que tenemos en Venezuela Y quedaba yo como la incomprendida Entonces por la necesidad de la comunicación yo tuve que cambiar mi manera de hablar Aunque de repente por aquí hablando con ustedes, mostrándole cositas se me sale Yo me imagino que ustedes se quedan como... Sí, lo que sea que ella está diciendo Lo que sea, lo que sea que ella diga es cierto Entonces bueno, empecemos con esto Les digo rapidito cómo va a funcionar este video Les digo la palabra, qué significa Y les puedo poner como un ejemplo dependiendo Pues si lo veo necesario Ahora sí Guarapo Esto para referirse a un juguito, una agüita fresca Sabes, como una mezcla que uno haya hecho ahí Cualquier cosa que usted tenga en un vaso mezclado con cualquier cantidad de vaina Uno dice, este guarapo quedó bien bueno Ayaca La ayaca es parecida a los tamalitos que tenemos en México Esto sí existe en varias partes del mundo Pero para nosotros una comida típica que solo se prepara y se come en Navidad Labia Literal labia significa hablar muy bien Tener como esta gracia, como este encanto, ¿no? Cuando tú hablas pero que quieres que la persona tenga la misma opinión que tú Por ejemplo, la mayoría de los vendedores en las tiendas suelen tener labia, ¿no? Porque suelen hablarte muy bien para poder venderte lo que sea Obviamente la labia también aplica cuando tú tienes a alguien aquí como tratando de enamorarte, ¿no? Y está endulzándote el oído y tú Esa es la labia Mango bajito Se refiere a una situación o algo fácil de conseguir Por ejemplo, obviamente tú tienes un árbol, ¿no? De mango y el mango está bajito Usted lo agarra con facilidad Sin necesidad de estarse trepando, de estar brincando Yo quiero el mango de hasta arriba No, usted lo agarra así Fue fácil, ¿cierto? Te pongo un ejemplo Vamos a suponer que a ti te gusta alguien Y tú dices Uy, ¿cómo voy a hacer para yo gustarle a esa persona? Yo quiero salir con esa persona, me gusta Y te das cuenta de que tú también le gustas a esa persona Entonces la situación que tú creías que iba a ser muy complicada Se vuelve algo muy sencillo Y ahí es donde tú dices Voy a agarrar mango bajito Mono o mona Se refiere a una persona como pretenciosa, ¿no? Que es como muy coqueta Que siempre anda así como sangoloteándose Voy a tratar de explicar mejor Pero bueno, creo que me entendieron suficientemente bien Mamonazo Esto se refiere a cuando te das un golpe muy fuerte Se suele utilizar cuando te caes Específicamente te caes, te resbala y das contra el piso Y tú dices Me diciendo mamonazo Me metí tremendo mamonazo Así se usa Se cayó Mosca Significa estar como pendiente, alerta de algo, ¿no? Por ejemplo, vas a cruzar la calle y los carros están Y tú le dices a tus amigos o a quien sea que va contigo Mosca que viene carro Significa exactamente lo mismo que en México cuando te dicen aguas Es como que precaución Ten cuidado Y a mí antes me decía aguas Y yo Va a llover Va a llover Ahí se viene la lluvia Pero qué raro porque el cielo está despejadito Yo entraba en confusión cuando me decían aguas Me tomó un rato comprender y entender eso Náguara Esta es una expresión de asombro O tal vez se puede usar como de decepción Todo depende del contexto Por ejemplo, tú vas bien contento con tus compritas en la tienda Y te encuentras con una fila enorme, mamarrúa Y tú agarras y dices Náguara Como que, ah, qué fastidio tengo que hacer esta fila O yo te estoy mostrando mis collares hermosos Que cuando gustes te los puedo vender en mi página web Porque son de mi marca Globagloba.com Y tú dices, náguara, qué bonito están Te quedan preciosos Pana Significa amigo, cuate, carnalito, mi carnal, hermano mío Paco Así se les dice a algunos policías Aunque esto puede llegar a ser un poco ofensivo Y tal vez a algunos polis no les gusta que les digan pacos Así que ten cuidado si lo dices por ahí No se vaya a enojar el poli Palo de agua Significa una lluvia muy fuerte Cuando uno siente que se está cayendo en el cielo Yo no sé por qué nosotros decimos palo de agua Uno se imagina el agua en forma de palo O cómo sería eso Eso está muy extraño Escampar Significa cuando ya dejó de llover Puedes decir, ya escampó Quiere decir que ya cesó la lluvia Ya dejó de llover Me di cuenta que esta palabra No se utiliza en México Cuando se lo dije a mi novio y a su familia Que ya había dejado de llover Y yo, ay, ya escampó Y todos así como que ¿Qué quiso decir esa niña? Y yo, no, que ya escampó Pues qué alegría Ya podemos salir Quiere decir que dejó de llover Y nadie me entendía Pata y mingo Quiere decir cuando algo está como muy cerquita Por ejemplo Vas a la tiendita Al Oxxo Al 7-Eleven de la esquina Y tú dices Vente, acompáñame Total, está aquí pata y mingo Muy cerca O sea, extremadamente cerca Patatús Significa cuando alguien se desmaya Se descompone Se le baja la tensión Se le baja el azúcar Lo que sea que le suceda a esa persona Que te Ay, me estoy sintiendo muy mal Y al piso Le dio un patatús Sinónimo del patatús Se le puede decir La moridera O el beriberi Significan exactamente lo mismo Es que me da demasiada risa Son demasiadas palabras Son demasiadas palabras Que uno no lo nota Porque uno está acostumbrado A hablar así Con su gente Aunque si te vas de un estado a otro En Venezuela Posiblemente no te entiendan Dentro del mismo país Entonces Imagínate entonces Salir de tu país Y si te saco yo mi diccionario De palabras venezolanas Claramente la gente no me entiende O sea Claramente la gente no tiene idea De lo que yo estoy hablando Fue duro el primer año Aquí en México Hasta el sol de hoy Llevo más de 7 años Y la gente sigue sin entenderme Piche Se refiere a algo Que está podrido Descompuesto Te pongo un ejemplo Dejaste la basura orgánica Con restos de comida Toda la cosa Hace calor La basura se pone podrida Más rápido Entonces tú la agarras Y dices Uff Esto ya está piche O dejaste algo en la nevera Y no sé Debería durar 3 días Y lo dejaste 5 días Y cuando lo destapas Ya está verde Entonces tú dices Se me puso piche El pollo Es como para referirse A algo que ya Ya caducó Pingazo Eso se refiere Eso se refiere a un golpe Muy fuerte Usted se mete en una pelea Y agarra así el puño volador Y saa Eso quiere decir Pingazo Aunque si lo haces Como yo lo hice en este momento Que hasta me tronó la espalda Le puede aplicar El tremendo pingazo O sendo pingazo O sea ya lo Lo haces más grande Pues el golpe O sea fue un golpe Bien asentado Bien dado Bachaquero Se refiere a las personas Que revenden productos De primera necesidad Esta palabra Tiene su origen Y es que cuando empezó Todo el tema De la escasez En Venezuela Que de pana No se conseguía nada Tenías que hacer Filas enormes Súper largas Habían personas Que se dedicaban A comprar los productos De primera necesidad Y los revendían Por fuera Entonces literal Como parecían hormiguitas Como bachaquitos Uno detrás de otro En la fila Sabes cuando las hormiguitas Van caminando en filita La gente empezó A decirles Bachaqueros Compraban Se llevaban las cosas Como hormiguitas Y las revendían Muchísimo más caro Y si no me equivoco De ahí viene El origen De la palabra Bachaquero Radio loco También se le puede decir Radio fiao Que es como Un radio a crédito Esto se usa Para las personas Que hablan demasiado Como yo en este momento Parezco un radio loco Un radio fiao Un radio gratis Que hablo Y hablo Y hablo Y hablo Y nunca me callo Se usa para referirse A ese tipo de personas Como yo Que nunca se callan Raspao Esta palabra Se usa para referirse A los heladitos Que tienes como El hielo seco Y está un señor Dándole así Cha 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 Con furia Agarra el hielo Y le echa como Un juguito Un meladito Ese es el popular Raspao en Venezuela Rata Se usa para referirse A las personas Que no actúan bien Por ejemplo Un amigo tuyo Te pide dinero prestado Y tú de buena onda No De buena fe Buena persona Vas y le prestas el dinero Y luego esta persona Te desaparece Te deja de hablar Actúa como que Si ya no eran Los mejores amigos De toda la vida Para simplemente No pagarte Entonces ahí tú puedes decir Que rata fulano Que está actuando mal conmigo Y no quiere pagarme Simplemente las personas Que no actúan bien O diríamos en Venezuela Se comen la luz Refiriéndose a la luz Del semáforo Son personas Ratas Aunque creo que esto Se usa en muchos países Fogaje Una vez yo fui al médico Estando aquí en México Y le dije al doctor Es que siento que tengo Como fogaje Como fiebre por dentro Y el doctor me dijo Eso no existe Y yo Claro que existe El fogaje es como Cuando tiene fiebre bajita Sabes Como que No es una fiebre Muy alta en 40 Pero tampoco estás En tu temperatura normal Que sería 35, 36 Estás como por ejemplo 37 y medio Por ahí Que apenas empieza A eso es lo que nosotros Le llamamos El fogaje El quebranto Soponcio Es cuando uno Tiene como este bochorno Que está haciendo demasiado calor Y tú estás así como Como que te acaloras Y tú dices Me está dando el soponcio O sea Quiere decir Cuando estás a punto del desmayo Violín Significa mal sudor Pero mal sudor Fuerte En mal plan Cuando a uno agarra Y se le rompe el ala Y desprende casi casi Que el olor tiene color Como en las caricaturas Que se ve verde Algo más o menos así Es el violín Entonces cuando tú escuches Que alguien dijo Tiene tremendo violín O me dio tremendo violín Es porque se le reventó un ala O sea Se le descompuso la mitad del cuerpo Ya Basta Báñenlo Cifrino Se usa para referirse A una persona De gustos sofisticados Sabes Cuando la persona Se la da así Como muy pipirizná Y como que Yo iré en metro Obvio no O sea No Yo siempre 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 Me mueven Porque es que Sabes Yo no camino Yo vuelo Porque si no Me ensucio los zapatos Más o menos sería algo así La explicación De personas cifrinas Y listo Esas fueron todas las palabras Por hoy Si de casualidad Por ahí Algunas de las palabras Que dije Significan algo Totalmente diferente En tu país Déjalo aquí abajo En los comentarios O si conoces por ahí Más palabras venezolanas También déjamelas aquí abajo Y nos vemos pronto En otro video Chau chau Mua 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 ¡Gracias!